Como os hemos estado contando hace un ratito, ya saben que se viene realizando durante estos últimos años una procesión en honor a San José. Y mañana martes, como no puede ser de otra manera, también se vuelve a celebrar en nuestro municipio, que de nuevo recorrerá nuestras calles acompañada de numerosos vecinos. Para hablarnos de ella tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al presidente de la Hermandad de San José, Antonio Jesús Molina, al que ya vamos a saludar. Antonio Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, supongo que ya ultimando detalles para la procesión de mañana, ¿no? Pues la verdad que sí, ya estamos ya en los últimos momentos para mañana volver a salir por octava vez consecutiva, e intentando que el tiempo nos acompañe, que siempre que sale esta procesión parece que llamamos al agua. Sí, sí, verdad. Oye, pues también sería buena señal, ¿no?, que fuera ese un motivo por el que lloviera aquí en Navarra, ¿no? ¿Qué falta hace? Porque si fuera así, lo sacaríamos cada mes. Pero ya que se espere un poquito hasta que se recoja, ¿verdad? Sí, hombre, si quiere llover mañana por la mañana, que llueva algo para limpiar las calles. Y ya por la tarde después, pues que siga limpiando. Exactamente. Bueno, Antonio Jesús, cuéntanos ahora mismo dónde se encuentra el santo para condicionarlo, para arreglarlo. Pues este año hemos tenido que hacer un cambio de ubicación, porque en el salón de tronos nos decían que iba a estar, que era cosa complicada para estar en nuestro trono y metido. Y entonces, pues, aprovechando que hicimos unas compras de unas balas nuevas, pues aproveché el porte, cogimos el trono y lo bajamos debajo del Valle Verde, donde estaba el antiguo almacén de Gerardo. Ah, sí, sí, sí. Y allí, por ahora, no tenemos problemas. Allí está el santo a sus anchas, sin problemas. Hombre, no está en las mismas circunstancias, en mismas condiciones que en el salón de tronos, porque eres un almacén antiguo, pero, oye, tiene sus fijados, tiene sus paredes y está protegido, que es lo que no importa. Estupendo. ¿Y cuántas personas se encargan de tenerlo a punto para mañana? Hombre, la verdad, en la hermandad somos, gracias a Dios, somos no muchos, somos bastantes, somos unos 20, 21. Bueno, pero casi siempre, como se pasa en todas las hermandades, siempre somos cuatro o cinco, los que estamos ahí metiendo la cabeza, mareándonos, haciendo cositas y ya está, pero por la hermandad lo que haga falta. Al bien, cañón. Bueno, dinos de dónde sale mañana y cuál es el recorrido que va a tener la procesión. Pues mañana, como hemos dicho antes, la ubicación sale desde el antiguo almacén de Gerardo, desde Ojo del Valle Verde, entonces saldremos a las cuatro y media acompañados de la hermandad de la samaritana, hasta la ermita, haciendo el traslado rápido, para este año la procesión será media hora más tarde, porque nos pilla un poco más lejos la ubicación, y entonces saldremos a las cinco y media de la ermita, si el tiempo nos acompaña, como he comentado. Y después, pues, saldremos al itinerario de costumbre, que se hace los viernes santo en procesión, desde la ermita, bajamos hacia abajo, volvemos por la calle San Damián, después Doctor Morina y de vuelta a la ermita. Muy bien. Has dicho que este año os acompaña musicalmente la hermandad de la samaritana, ¿no? Sí, hombre, todos los años, bueno, últimamente, digamos ya, no sé si son tres o cuatro años, los cuales nos hacen el favor de juntarse las dos hermandades, Verónica y samaritana. Pero este año la de Verónica ha tenido unos compromisos que hacer, unas normativas nuevas que tienen de música nueva, se están practicando mucho y, pues, no perder el hilo. Pues me han dicho este año si podrían faltar, yo, claro, hombre, si todo es contrario, si soy yo el agradecido por vuestro año conmigo. Y entonces, pues, este año nos acompaña nada más que la mandada de la samaritana. Totalmente un placer, creo que está. Sin ellos no podríamos salir. Muy bien. Bueno, antes comentabas que lleva ya esta procesión saliendo ocho años, ¿no?, aquí en Abarán. Sí, ocho años. Y, hombre, queremos, y puede ser, que sea ya para siempre, si nos lo permiten, porque siempre nos pasa algo, siempre hay una traba que se nos pone o nos la ponen. Pero, bueno, queremos hacer eso, que esta procesión sea ya tradición y crear parte de la historia de Abarán, porque, de verdad, yo creo que es el único, bueno, uno a pocos sitios, por no decir el único, en Murcia, que con los callos, que sacamos esa mandada. Muy bien. Y que no se pierda, ¿no?, por lo que tú cuentes, claro que sí. Hombre, que no se pierda y que tengamos algo de tendencia, de fiesta, de animación, aunque sea una procesión, la gente lo tire por religión, pero es algo para fomentar la alegría en Abarán, que la gente salga a las calles, que se anime, que no esté siempre en casa encerrada por ser fiesta viendo la tele. Sí, sí, sí. Que haya un poco de alegría en las calles. Claro que sí, que es el día de San José y el día del padre, ¿no?, de todos los padres. Ahí está, que las padres, por lo menos, disfruten de los regalos, lo estima a la gente. Bueno, Antonio Jesús, ¿algo que quieras añadir antes de terminar? Pues nada, lo único que quiero añadir, el primero es agradecer al pueblo de Abarán, porque cada año la cosquera es más grande y espero que siga así, porque aún hay gente que después de ocho años no sabe que estaríamos en procesión y fomentarlo, que la gente se entere, que nos acompañen, que no se piden nada más. Todavía más lo hacemos nosotros. Y, oye, si alguna persona quiere echarnos una mano de Andero, pues que se venga a echarnos un ratico, media hora, una hora, hora y media de trayecto. Y entonces pueden salir con nosotros, echarnos una mano, salir una cosa, como he dicho antes, única en Abarán, y espero que en muchos sitios por ahora, creo, y estaría muy bonito que la gente participara. Porque la verdad, últimamente la participación en todo, tanto en San José como en la Junta de Hermandades, no sé por qué, se está perdiendo en los tronos. Y hay que intentar fomentarlo a la juventud, a los que somos pocos jóvenes, yo ya también estoy un poco menos joven, y eso, inculcarlo la alegría, las tradiciones, las fiestas y animarse. Claro que sí. Y quien quiera salir de Andero, ¿qué indumentaria necesita para poder salir? Hombre, pues nuestra indumentaria no es túnica, es muy fácil, la verdad, camisa blanca, con unos pantalones negros, y eso sí, se exige por lo menos zapatos oscuros o deportivos oscuros, para no romper mucho, destacar mucho delante de los demás. Bueno, eso quien no lo tiene en su casa, ¿verdad? Eso lo tiene todo el mundo. Así que es sencillísimo. Y a partir de luego nosotros terminamos y un refrigerio, digamos, tenemos siempre un convite para la gente que nos acompaña, ya que hace el esfuerzo, que menos que cojan energía. Pues Antonio Jesús, muchas gracias por habernos atendido, por estar con nosotros estos minutitos. Y bueno, mañana nos veremos, si Dios quiere, en esa procesión de San José ya tradicional en nuestro pueblo. Eso espero. Y gracias, como siempre, a vosotros por tener unos minutitos para hacer publicidad de nuestra hermandad y que se informe la gente. Pues muchas gracias a ti por estar con nosotros esta mañana. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego.